Primeras imágenes de Star Wars, Episodio 9. Mucho sermetismo. Atraso en el estreno. El fiasco que resultó el Episodio 8, Los últimos Jedi hizo estragos en el seno de Lucasfilms. Por eso para el cierre de la nueva trilogía, decidieron apostar a lo seguro y entregarle el mando a quien inició este moderno ciclo del universo creado por George Lucas. J.J. Abrams tomó las riendas para intentar darle un final digno a la trilogía. Tras meses de silencio en donde ni siquiera trascendió el título de este capítulo, se eligió la clásica Celebration, una convención en donde los fans hacen sentir a los realizadores que juegan de locales para tirar toda la carne a la parrilla y comenzar a calmar ansiedades. Horas antes, el responsable ejecutivo de Walt Disney, o Bobby Gere, había declarado que no le preocupa en absoluto que los consumidores puedan estar sobreexpuestos a la marca Star Wars, pero que la serie de películas se tomará una pausa, después del gran estreno de diciembre. Así en el mediodía de Chicago parte del misterio quedó resuelto. Las primeras imágenes, un pequeño tráiler que presenta a Rey haciendo gala de su destreza física y su manejo del sable láser, así también como el regreso del veterano Billy Dee Williams como Lando Galrissian. Una de las grandes sorpresas que deja el metraje es que veremos al emperador Palpatine, muerto Snoke y sin un villano efectivo, es un claro manotazo de ahogado para atraer a los espectadores mayores y más puristas, enojados con el rumbo de los últimos filmes. The Rise of Skywalker se estrenará a fines de este 2019. El resultado de esta mezcla es incierto. ¿Podrá este episodio 9 empatar la calidad de las primeras dos trilogías? Parece difícil, pero la respuesta está a ocho meses de distancia. J.J. Abrams será el director de Star Wars Episodio.